Olvídate de la plancha. Este tratamiento para el cabello lo alisa en dos horas. Para este tratamiento vas a requerir 1 taza de aceite de coco 2 cucharadas de aceite de oliva 3 cucharadas de maicena 1 limón exprimido Pasos a seguir Para comenzar simplemente procede a mezclar todos y cada uno de los ingredientes y aplicarlo directamente sobre tu cabello. Tienes que tener en consideración que mientras vas aplicando esta mezcla debes ir estirando el cabello. Luego y para finalizar colócate un gorrito plástico, y por encima de este gorro debes colocarte una toalla para luego mantener la mezcla en el cabello por aproximadamente 1 a 2 horas. De inmediato empezarás a notar la diferencia.